Muy bien amigos, mil gracias por continuar aquí en el lobby y ya está iniciando el concierto de Noel Chagris aquí en el Zócalo de nuestra capital con el marco precisamente de la Catedral de Oaxaca señores y la gente pues bueno vuelta loca el primer tema es ¿Quién necesita mirar? y es uno de los clásicos de la discografía de Noel Chagris y con esto los dejamos con la cámara de lobby, soy Danubio Ruiz, vámonos al concierto de Noel aquí en Oaxaca Voy a aprovechar y cantarles algunas canciones nuevas del disco nuevo que se llama Verte Nacional que sale en febrero de 2014 y gracias por escuchar las cosas nuevas pero esta canción seguro la conocen, van a cantar conmigo ¡No! ¡No! A ver los cientos de kilómetros Puede tu voz hacerme calor igual que un sol Siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Hoy en este encuentro de mi amor Y he recordado que soy loco por ti ¡Vamos! 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 No te siga adentro Tan cerca aunque estés ¿Sabes mejor? ¿No te sigas adentro? No te sigas adentro Todo el mundo cabece el teléfono El mar y mi santidad Diré, todo es perdimento Cuando te siento No te sigas adentro Tan lejos 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 Gracias por ver el video.